Pocas cosas como las eliminatorias de Champions, qué emoción, qué partido entre el Atleti y el Inter. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues hemos vivido los últimos dos emparejamientos de los octavos de final de la Champions y la verdad es que sorpresa para mí la que se ha vivido en el Metropolitano, no la que se ha vivido lógicamente en el campo del Borussia Dortmund que ha ganado 2-0 su partido y se ha clasificado para los cuartos de final ante un PSV que era la perita en dulce de estos octavos, no una de las peritas en dulce de estos octavos. El Borussia Dortmund será equipo de cuartos de final, seguramente será el equipo más apeticible y el otro será el Atleti, después de haber remontado un partido y una eliminatoria que la verdad que se le habían puesto tremendamente complicadas. El Inter venía con la vitola de ser un equipo prácticamente inexpugnable, con la serie ya asegurada, con un partido de ida en el cual, sobre todo en la segunda parte, fue muy superior. Realmente el 1-0 pudo ser hasta un resultado corto y la verdad es que el Atlético de Madrid ha sabido competir en este partido. No está en un grandísimo momento el equipo del Cholo Simeone, no está, no está en ese momento, pero le ha metido garra desde el principio. Ha querido meter, involucrar a la grada desde el principio y la salida ha sido fulgurante, ha sido con mucha presión. Era evidente que no iban a poder aguantar mucho tiempo. Reaparecía Griezmann y ya digo, mucha presión, mucho balón al área, mucho balón para tratar de complicarle la vida al Inter, que hubiese cualquier rebote que les pudiese favorecer. No sé, el Atleti ha intentado jugar a la lotería con el mayor número de boletos posibles. Me ha recordado un poco su planteamiento al que nos hizo en el partido de Liga, en el Metropolitano, donde también metió mucha caña al principio, muchos centros, mucho balón aéreo y el Madrid en ese momento, desgraciadamente, no supo responder. El Inter ha contenido esas acometidas al principio y según iba disminuyendo la presión del Atlético de Madrid, que era previsible que lo iba a hacer, pues el Inter ha encontrado ciertos momentos en esa primera parte de poder tocar, de poder salir con cierta comodidad. Es un equipo que, vamos a comentarlo ya rápidamente, le falta mucha pólvora arriba. Yo creo que eso es lo que le ha condenado al Inter en esta eliminatoria, pero que tiene un centro del campo, de verdad, que bastante bueno, con Varela, con Charanoglu, con Miticayan, y con el jugador que a mí más me gusta, el Inter, con Di Marcos, que es lateral izquierdo, pero un lateral muy largo, un carrilero de largo recorrido. Ha sido, digamos, que una fase en la cual el Inter ha estado bastante cómodo y, de hecho, ha encontrado su gol. Di Marco ha metido un gran gol después de una buena jugada colectiva y yo, soy sincero, he visto la eliminatoria completamente sentenciada en ese momento. Dos goles de ventaja, el Inter metía un gol que confirmaba que estaba bastante más cómodo ya en el partido, el Atleti se había dejado mucha gasolina en esos primeros 30 minutos y la verdad es que parecía sentenciada. Pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Se ha encontrado un rebote Griezmann en el área después de una jugada con bastantes rebotes y ha empatado enseguida la eliminatoria. Por lo tanto, en lugar de que la situación fuese neutra, porque seguía la cosa igual que al principio del partido, con 1-1 que con 0-0, creo que el Inter sí que ha acusado un poco ese golpe. Ha visto sentenciada la eliminatoria y tres minutos después tenía que seguir ganándola, tenía que seguir disputándola, compitiéndola a muerte. Y al contrario, ya lo ha pasado al Atleti. El Atleti de repente ha encontrado un gol que le ha hecho creer de nuevo. La segunda parte ha sido bastante igualada. Obviamente el Atlético volcándose continuamente al ataque, buscando situaciones ya casi desesperadas. Ha sacado a Memphis por Morata, que ha estado muy mal. Ha metido a Correa también. Ha metido toda la carne en el asador, ¿no? Y se exponía a los contraataques del Inter, que os recuerdo, ¿no? Es el equipo que más goles mete contraataque de las cinco grandes ligas, ¿no? Es un equipo que contraataca muy bien y que ha encontrado ciertas situaciones para poder matar la eliminatoria, pero no las ha aprovechado, ¿no? Hay una de Turán especialmente, bueno, especialmente escandalosa, ¿no? Tiene todo a favor y el disparo se le va por encima del larguero. Cuando ya parecía muy complicado el asunto para el Atleti, en el minuto 85 Memphis Depay ha hecho una gran maniobra en el área, se ha revuelto bien, ha disparado cruzado y ha empatado la eliminatoria. De hecho, ha tenido la sentencia Roro Riquelme muy cerca al final. Yo creo que quedaba un minuto, más o menos, en una ocasión inmejorable después de un gran pase de Griezmann, pero su disparo se ha ido increíblemente fuera, ¿no? Por encima del larguero. No le habrá favorecido el bote previo que le ha dado, pero es una ocasión que tú tienes que meter, ¿no? Tienes que meter, no te puedes permitir el fallarlo. La prórroga ha sido un poco ya la desesperada. Los equipos estaban muertos. De hecho, Griezmann se ha retirado, reventado completamente. A ver si puede estar el domingo frente al Barça, porque la verdad es que es un partido importante, ¿no? También para el Madrid puede, si gana contra los Asuna, puede tener la oportunidad, ¿no? De meter más distancia en la liga. Pero la prórroga ya ha sido pues con la lengua afuera, ¿no? Los dos equipos, la verdad es que de poder a poder, como podían, ¿no? No, ya, bueno, pues había alternativas para los dos, contraataques, pero el cansancio, digamos, que ha presidido, ¿no? Esa prórroga, también la prudencia, ¿no? La conciencia de que habían peleado mucho por llegar a ese punto y los penaltis parecían inevitables, ¿no? Y se han decantado para el Atleti porque Oblak ha hecho una gran tanda de penaltis deteniendo dos y ya se ha encargado Lautaro de tirar el tercero arriba. La verdad es que el Inter ha tirado muy mal los penaltis, ¿no? ¿Y por qué digo que se le complica la vida al Barça? Porque recordad que está vigente esa pelea por ser el equipo que acompaña al Real Madrid para el Mundial de Clubes. Y claro, el Atlético de Madrid estaba con tres puntos de ventaja antes de este partido y al haber sumado la victoria más la clasificación se vuelve a poner con seis puntos de ventaja, ¿no? Seis puntos de ventaja que van a obligar al Barcelona ya casi, casi, casi a tener que ganar la Champions para poder ir, ¿no? Porque realmente es posible que el Atlético sume algún punto, ¿no? En cuartos de final y eso le complique todavía más la cosa al Barcelona. El Barcelona ya necesitaba, pasase lo que pasase hoy, llegar como mínimo a semifinales, pero ahora es que, ahora las cuentas ya digo, que se han complicado bastante y, claro, en juego no solo está el prestigio de jugar el Mundial de Clubes, sino también los 50 millones de asignación fija que hay, que al final es muchísima pasta y, lógicamente, en la situación en la que están estos dos clubes, Barça y Atleti, pues es oro, ¿no? Es oro molido el poder tener ese premio económico, ¿no? La en 2025. Así que vamos a ver qué ocurre en los cortos de final. El sorteo será el viernes, lo viviremos aquí en directo. Espero que estéis mucha gente viviéndolo conmigo. Vamos a pasarlo bien, yo creo. Y sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.